El programa, ¿qué opina usted sobre continuas alzas en los precios de los combustibles? No, dos. Una introducción. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, mis amigos, y aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que está aquí nosotros. Buenos días. No cogen cabeza. Buenos días, amado Yelian, amable este el evidente. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo este espacio desde jueves 4 de marzo. Buenos días a todos. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo no? El precio de los combustibles. Muy bien. Así es. Y a propósito de los precios de los combustibles, hay una ley de hidrocarburos. Hay una esperanza para detener alzas en los precios de los combustibles. Vamos a ver, en medio de la crisis que atraviesa el país a consecuencia del coronavirus, una de las realidades que afecta y preocupa a gran parte de la población es la continua alza en el precio de los combustibles, la que el pasado viernes aumentó 9 pesos con 50 centavos el precio de la gasolina. Una de las salidas para conseguir la disminución de los carburantes es la ley de hidrocarburos, la que tiene como objeto ajustar los costos y los relacionados con la fijación actual de los precios de los combustibles. Juan Ariel Jiménez Núñez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien aseguró que para lograr bajar el precio de los combustibles no basta con cambiar la ley de hidrocarburos, como prometió el presidente Luis Abinader. El expresidente Leonel Fernández expresó que una reforma a la citada ley no influirá en la disminución de los precios de los combustibles, debido a que el arsa se produce por factores que se salen de las manos de las autoridades dominicanas. En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, favoreció la modificación de la ley de hidrocarburos, anunciada por el presidente de la República, Luis Abinader, y dijo que es partidario de que se revise la estructura de los márgenes de comercialización. Bueno, vamos a ver, hay un sondeo, ¿qué opina usted sobre continuar alza en los precios de los combustibles? Vamos a ver el sondeo primero. Sí, esa es la gente. Vamos a ver, y luego entramos a los comentarios sobre el tema. Bueno, habría que ver las variables internacionales en ese sentido, porque yo no soy un experto para darte una opinión, pero pienso que sí, que el Estado debe empezar a tomar políticas que controlen estos, vamos a decir, estos niveles de distorsión del precio del combustible, porque eso genera malestar, eso impacta directamente a la canasta familiar y es un elemento de riesgo en la, vamos a decir, en el equilibrio social. Hay que recordar toda la cizaña que dijo Hito y hizo no. Todo el mundo sabía lo que el PRM iba a hacer. Es un gobierno de arriba, un gobierno de empresarios, un gobierno de burgués. Los PLDistas no aceptamos ese chantaje político, por eso el PLD vuelve 24 al poder. Claro, porque nos quitan el derecho al trabajo, entonces nos aumentan más el día a día. El PLD está más barato, lo dejan a 191 y ya está a los 42. Llega por igual también. Estamos en una situación muy delicada en el país, donde tenemos una crisis económica muy grande, entonces no es justo, porque no se está produciendo el dinero que debería, de acuerdo a la situación del toque de queda. Ay, muchachos, eso está acabando con el mundo, a mí me tiene con los cohesillos rotos. Bueno, están altos, sí. ¿Pero qué te parece? ¿Tú crees que el gobierno está haciendo justo o transparente? Bueno, hay que ver si esto se normaliza. Antes yo compraba 50 pesos y daba muchísimo aguanto, ahora tengo que meterle 100 pesos. Los padres de familia no estamos hundiendo esto, porque si no lo bajan no moremos. No hay dinero, no hay nada, dígame. Bueno, los combustibles están un poco altos, pero tenemos que tener en cuenta que hay un problema mundial, no en Santo Domingo, sino en el mundo entero, motivo de la pandemia. ¿Le parece justo los combustibles? No podemos decir que sean justos, pero si nos remontamos hacia atrás, venimos gritando desde el tiempo de Leonel que los combustibles están sobrevaluados. O sea, no podemos echarle la culpa nada más a este, porque ahora a este le han presentado varios problemas. Bueno, los combustibles están subiendo mucho hoy en día y toda la canasta familia está subiendo mucho realmente. Demasiado a eso. Si no bajan esto, no llevo el pueblo todo con estos combustibles ahora. Estamos fuertes, está fuertes eso. ¿Cuánto tú echabas de combustible para trabajar y cuánto echabas? No, ahora hay que echar, hay doble, porque toda la semana que le suben y mira ahora 10 de un viaje. Esto no es fácil. El gobierno tiene que buscar la solución rápida y inmediata a eso. Subió, ya subió el combustible, pero hay que bajarlo eso. Está muy alto. Claro que no, claro que no, demasiado alto. Nunca había visto así ese combustible tan alto. Teníamos mucho y no lo veíamos así. ¿Qué te creen que debería ser? Adiós, ajustarse a los precios, adiós. Ajustar los precios y tratar de subsidiar algo ahí. Trate de buscarle la vuelta a eso, porque todo esto no puede seguir con tantos combustibles tan caros, porque al pueblo le afecta. Adiós, gastísimo que están, que no aguantamos para eso ya. Bueno, yo nunca he estado de acuerdo, porque supuestamente cuando sube el combustible, sube desde una viva de sal, que es lo más económico que tiene la canasta familiar, hasta el último artículo que puede aparecer. Así que no podemos estar de acuerdo a que el combustible siga para arriba. No sabemos por qué. Sabemos que la pandemia ha atacado a todo el mundo, en el mundo entero. Pero lamentablemente no podemos cargar el agua a un solo artículo, como en la gasolina, que el combustible es una de las cosas que mueve todo aquí. Bien, estamos de vuelta, mis amigos. Ustedes escucharon la opinión de la gente. Vamos a escuchar qué opina Francis Rodríguez del tema. Adelante. Mira, siempre he sido un crítico de la incomprensión de los precios de los combustibles. Porque si es el derivado del petróleo y se maneja el valor que tenga el barril, que, si mal no recuerdo, hasta hace poco se mantuvo por debajo de los 50 dólares. Y yo siempre hago la historia de que recordemos que llegó a 120 dólares el barril en aquellos momentos y estábamos pagando el combustible a como lo estamos pagando hoy. Pero luego bajó y tuvimos una experiencia que llegó hasta 176 o 180, 176 así, por ese estilo. Pero de ahí se desplomó el barril y desde entonces empezó un incremento paulatino de uno punto tanto, de dos puntos tanto, bajaba, subía, y el petróleo bajando y se mantuvo hasta hace poco por debajo de los 50. Y los precios los hemos seguido pagando igual. Ahora, la ley 112 trajo consigo un mecanismo de liberación de la importación, ya no bajo el control estricto del petróleo que llegaba aquí a República Dominicana, refinería, y por eso tenemos un consejo de refinería, y tenemos una refinería que lo que hace es advergar un grupo de hombres y mujeres ganando grandes sueldos para nada. Entonces, está la inclusión del mercado de importación libre, es decir, de cualquier entidad que tenga la infraestructura, y están instaladas aquí las marcas que conocemos, las que se han formado a través del tiempo, porque tienen la oligarquía económica, tienen la posibilidad también de incursionar en los combustibles. Y donde interviene la ley y donde interviene el Estado es precisamente en la regulación de estas importaciones privadas para consumo público y como si fuera un consumo estatal. Es decir, que el Estado crea una especie de control de precio bajo unos estándares y unos mecanismos de medición, de valor, de variación del dólar y todos estos ingredientes solo propicios para economistas, analistas y demás. El pueblo, seguimos con la misma confusión de por qué si el petróleo está en niveles tan bajos, aunque esté a 60, por qué nosotros pagamos el combustible más alto. Y tienen sentido cuando se opina, pero le he hecho un recuento de lo que conozco un poquito de la ley, porque en una ocasión creo que hice un cálculo ayudado por un amigo del área de la venta de combustible, de una estación de combustible, ellos tienen un precio, un por ciento fijo. ¿De cuánto es el por ciento? ¿De ganancia tú dices? De ganancia, un 15 por ciento, creo que se estableció la última vez. Y donde ellos tienen, y les llega, porque como hay un mercado sombra, igualito que el de los peajes, ellos tienen un rejuego, a veces en compra, por parte del importador. Pero para tú tener la marca compartida como una franquicia, es una. Ahora, si tú eres el importador y tienes tu propia marca, te va mejor. El Estado se encarga de producir la fórmula o de regular el negocio y coloca esos porcientos a niveles de lo que ha establecido ese grupo económico. Es decir, que ellos a cada galón, por ejemplo, de gas licuado de petróleo, le ganan 19.2 pesos. Más hombres. Y pueden jugar con ese beneficio en el volumen. ¿Quién le gana? Digo. El distribuidor. Sí. Entonces, el detallista. Por galón. Mira. ¿Al detallista? ¿El detallista? ¿Al detallista? ¿No es él? Sí. ¿Al detallista? Le gana un 15%. Sí. Entonces, eso es un pleito. No. Anda entre 14 y 15 pesos. Exactamente. Esa es. Así es. Eso es lo que queda. 14 o 15 pesos. 14 o 15. Yo te lo digo porque tengo un amigo que vendió una estación de gasolina que me contó las penurias y me dio ese número. Bueno, y él la calculaba. Bueno, no es así porque los números son exactos, señor. Sí. No, no. Ellos, el Estado tiene con la ley de hidrocarburos ciertamente que no se resuelve. 19 puntos, don Medami. Mira, la ley de hidrocarburos, para que tú sepas, el que menos gana es el que la detalla. Sí. Porque hay una serie de actores que son entre transporte, negocio de compra en el exterior, porque nosotros estamos comprando es el producto y aquí se le da color. Se refina. Se refina. Color para establecer la que es premium y la que no es. Muy bien. La que tiene plomo y la que no tiene. Ahora, para mí, aquí, ese control no lo hemos tenido nunca. Bueno, el más perjudicado es el consumidor. Sí, pero la cuestión es, miren, es que nosotros no podemos seguir rayando en lo que pudo ser y no fue. Es que tenemos el momento preciso ahora para resolverlo. El presidente Luis Abinader ha hablado de una modificación de la ley de hidrocarburos. Ahora bien, ha dicho Ramón Albuquerque, el creador de la ley, ha dicho el expresidente Leonel Fernández que manejan perfectamente la economía del país, manejan perfectamente esos asuntos. Yo no soy economista ni nada de eso. Y lo ha dicho Juan Ariel Jiménez que fue ministro de Economía, ¿verdad?, en la República Dominicana que no es, el problema no es la ley. Lo han dicho. Entonces, aparentemente, el presidente Luis Abinader está apuntando hacia donde no es. Tiene el blanco equivocado. Lo importante sería que se profundice porque yo presumo que ellos tienen que saberlo. Yo presumo que el gobierno de Luis Abinader, sus asesores en materia económica deben saber dónde está el problema de los combustibles. Hay miembros del CONE, hay miembros del área de... No, no, es que eso es fácil. Mira, comisionista, lobista, lo vendedor directo. Pero el gobierno contrató a Emanuel Esquea Guerrero para revisar el contrato del peaje sombra de aquí de la autopista El Coral, ¿qué se llama? Sí. La de Samaná, Santo Domingo. No, esa no es la... ¿Cuál es? Esta es la... Boulevard del Atlántico. Boulevard del Atlántico. Muy bien, esta... El Boulevard del Atlántico es este que está aquí que va a la terrena. A la terrena. ese, contrataron a Emanuel Esquea Guerrero para que revise este contrato. Así entonces el gobierno tiene que poner a todo su equipo a trabajar para identificar dónde es el problema de los combustibles porque el pueblo no puede seguir cargando una carga, valga la redundancia, de esa magnitud porque fíjense ustedes que ya han dicho hemos asumido el costo, una parte del costo de las alzas de los combustibles pero al fin y al cabo ¿quién es que va a pagar esa parte que asume el gobierno? Es el propio pueblo porque tú lo haces con impuestos. Lo ideal sería que el presidente se sincerice con el pueblo que designe una comisión que investiga a profundidad dónde está el problema de los combustibles y que se le busque una solución porque caramba como nos llevan miren como es que dice como que dice el refrán en el campo si sigue apretando la tuerca se puede romper la roca que con candela y puya hasta el diablo suda y no es fácil fíjense ustedes que el gas picado del petróleo lo han mantenido en 128.10 pero es porque saben que subirlo más de ahí es un problema social lo que están provocando porque la mayoría ahora o una gran parte de los vehículos que están en el ¿qué fue lo que pasó aquí Amado? en el transporte público son de gas ya lo van a subir 25 pesos dijo Conatra se caseó la gasolina no pero en el 84 fue la poblada si la poblada ya Conatra está hablando de aumentar el precio y tiene razón porque si ya no hay control tiene razón imagínense ustedes te suben la gasolina te suben los combustibles te suben el pasaje de transporte te suben los productos de primera necesidad si el asunto es que nosotros hay que decir como dijo Bulín esto no se sabe donde vayas a parar si el asunto es que no se sepa donde vamos a parar ya estamos metidos en el camino y hay que resolver miren miren hay una cosa que ustedes no han tomado en cuenta en el comentario y es la siguiente primero el tema alrededor de la gasolina es más complejo todavía porque hay una serie de subsidios a los a los transportistas públicos a través de los sindicatos donde los cabezas de los sindicatos llámese los Juan Uviere que está peleando porque porque le han quitado precisamente bueno yo iba a entrar en la discusión le han quitado una teta y por eso está peleando a Juan Uviere a Juan Uviere si de que que está hablando de que fue que él habló cuando ellos tienen calidad para tener competencia del que estábamos hablando de que son detallistas tú me entiendes y más barato ellos reciben el combustible en a granel a granel o sea en grandes cantidades y más barato pero encima de eso me cuenta mi amigo el dueño de estación de gasolina que tuvo que venderla por un asunto económico me dice que encima de eso los sindicatos te 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 lo que lo que manejan vehículos todavía a gasolina o a gasoy te dicen yo te yo te puedo garantizar que todas mis unidades vengan aquí a cargar pero dámela tanto exactamente y quieren que se la den perdiendo con un margen de ganancia para el detallista menos de 13 pesos no de 11 y 12 menos de 13 o sea estamos hablando de que eso es un ingrediente pero es otro ingrediente subsidio a grandes empresas a los mismos dueños de los importadores como un mecanismo para equilibrar la posibilidad de mantener los los empleos los empleos a los dominicanos y abierto esas empresas exactamente óigame como es o sea yo te voy a vender la gasolina a ti a a menos a a 200 pesos o a ciento y pico con tal de que tú no me no me botes no no salga de tus empleados y por lo menos mantengo eso tranquilo oiga eso y falta otros sectores los detallistas exacto los detallistas andan por como tú dijiste de 14 a 15 pesos de beneficio de beneficio pero esos 14 a 15 pesos los detallistas tienen que pagar empleados impuestos que son los beneficios y garantizarle a algunos clientes también un buen margen exactamente entonces y el gran problema del tema de los combustibles entre nosotros es la carga económica de los beneficios que puede dejar al Estado el combustible o sea es decir cada vez que hay una deuda o cada vez que hay un asunto donde no se encuentra donde pagar se le mete a los combustibles o sea vamos a hacer el puente de Ugamba para poner un ejemplo vamos a a propósito no se ha vuelto a hablar de Ugamba en algún momento lo harán vamos a hacer el puente de Ugamba pero no tenemos cuarto donde lo sacamos de los combustibles vamos a hacer la carretera al manguito pero no el cuarto de los combustibles y eso es lo que ha hecho le falta otro sector suelta el sector eléctrico ah sí tiene un subsidio ah sí y hay plantas las plantas eléctricas plantas que usan fuloy que es el más deprimente de los pero es el más eficiente el más pesado de todo pero es el más eficiente como el desecho es el más eficiente y el más económico entonces fíjate algo cuando tú haces este ingrediente que te hablo de la ley que contiene una regulación por el estado pero a la vez una liberación del negocio donde el estado no tiene control porque aquí la libertad de comercio está respetada pero esos mismos que tienen ilusión de comercio ilusión es una figura que se configura cuando una empresa genera otra empresa la misma sociedad para ser suplidor de su propia empresa y aquí en el negocio se da perfectamente y son quienes se subsidian o se subvencionan con costos bajos pero regulados por el estado que es lo único que participa y sus ganancias son distribuidas como lo dices tú a las deudas se nos olvidó otra cosa el Aptur que es el que usan los aviones ahí también hay un subsidio porque para lograr el equilibrio con todas esas rutas que llegan a este país el tema del turismo y la que se yo hay que tenerle combustible a esos precios hay que tenerle combustible a buen precio a esas compañías aéreas para poder mantener esas rutas fíjense ustedes no se dan cuenta yo cargo por ejemplo hay aviones que saben que van hay aviones que saben que van a llenar su tanque en República Dominicana exactamente o sea ellos salen con el combustible medido del aeropuerto Kennedy al aeropuerto Punta Cana para ponerte un ejemplo llenan aquí porque les sale más barato comprarlo aquí que en el aeropuerto Kennedy tú ves y los aviones tienen dos tanques y son casi de tamaño del mismo inmensidad de galones que cogen esos pájaros entonces esa parte es un tema complejo esa parte que tú das es la que le pone la tapa la tapa al pomo así es gracias que la ley realmente que la ley realmente no es la que soluciona la ley reguló la ley liberó la importación y si hay alguien que conozca más que nosotros este tema pero siempre ha sido mi preocupación porque el combustible representa seguridad vial desarrollo familiar transporte obligatorio señores aquí hay cuantas ambulancias ya con el 911 cuántos vehículos del estado se tienen que movilizar para hacer el trabajo diario pero fíjate otra cosa esa carga económica que representa esa carga económica que representa los subsidios entre empresarios y productores de energía tú sabes que es lo doloroso uno saber que aquí hay en la gasolina hay subsidios para choferes hay subsidios para grandes empresas hay subsidios para el sistema el transporte aéreo pero para el pueblo dominicano nosotros lo pagamos clase media baja clase media un poco alto lo que estamos soportando la carga pesada de esta nación no hay un solo centavo de subsidio lamentablemente es así bueno señores vamos a la pregunta del día que dice la pregunta del día vamos a ver póngamela ahí en pantalla póngamela ahí que opina usted mi amigo sobre continuas alzas en los precios de los combustibles 8294513381 como ella ya que no se sabe donde vaya a zapar donde vaya a zapar nuestra vía de comunicación a través de la red social esa parte yo se la pido a Luisa Binader que la Majesty ap Innovando